¿Qué es la pelota? Recuerdo que hace mucho tiempo, muchos años, siendo yo muy pequeño, trataba de dominar la pelota haciendo jueguito, es decir, mantenerla en el aire tratando de que no caiga, de que no toque el piso, el suelo. Lamentablemente los resultados fueron desalentadores. Pero, como siempre fui un chico muy perseverante y con buena tolerancia a la frustración, seguí practicando con insistencia y con el paso de los años, finalmente descubrí que había desarrollado una gran tolerancia a la frustración, porque en el dominio del balón seguía siendo un perfecto inútil. Esta práctica tiene un nombre, es una disciplina deportiva, me refiero al fútbol freestyle, y tenemos en línea a Charlie Iacono, freestyler de fútbol, que, para más datos, Charlie ha sido cinco veces campeón argentino, tres veces campeón latinoamericano, y dos veces campeón mundial. Y lo tenemos en línea. Buenos días, Charlie, ¿cómo estás? Maxi y Diego te saludan. Buenos días, ¿cómo están, Maxi y Diego? Un placer estar acá, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por tu tiempo. Contanos un poco la historia, el origen de este deporte, que es no tan conocido por esta zona, por Argentina. ¿Dónde se inicia? Sí, se inicia, bueno, más que nada, por lo que yo sé, se inicia bastante en lo que es el mundo, primero, del circo. Hay muchos trucos que vienen de épocas de, no sé, 1950, si mal no recuerdo. Habían algunos cirqueros que hacían trucos con pelotas. Después empieza a meterse más en el mundo del fútbol, o sea, de usarse una pelota de fútbol, con la aparición de Maradona, que hacía las entradas en calor en la cancha. Ahí empieza a meterse más, como se diría, a enlazarse con el fútbol. Después, por lo que entro yo, es más que nada por Ronaldinho, que también cuando empecé a investigar mucho sobre mi ídolo, que es Ronaldinho, vi que él se inspiró en Maradona. Así que viene todo desde ahí. Y después, desde Ronaldinho, ya es donde empezamos a aparecer los freestylers, como los que nos empezamos a dedicar mucho más de lleno, simplemente al control de la pelota por el aire y a aprender trucos con la cabeza, con los pies, sentado, parado, y crear nuevos movimientos. Pero, bueno, el nacimiento podría decirse que fue algunos de los primeros trucos del circo y Maradona fue uno que hizo explotar bastante este deporte junto con Ronaldinho. ¿Vos empezaste directamente, te acercaste al freestyle, o tenías algún antecedente en el deporte, en el fútbol? No, antes de hacer freestyle jugaba al fútbol y soñaba ser como Ronaldinho. Como dije, siempre fue mi ídolo porque en mi infancia él era como es hoy en día Messi, por ejemplo, que todos los nenes quieren ser Messi. A mí me pasaba eso con Ronaldinho. Quería ser Ronaldinho, veía que él hacía la vuelta al mundo, que hacía trucos también cuando jugaba. Así que jugaba al fútbol, jugué hasta los 16 años. Jugué acá en Temperley, en Liga. Yo soy de Bursaco. Temperley me quedaba cerca. Así que jugaba ahí. Después fui a unas pruebas en Lanús, que había quedado preseleccionado. Seguí en unas pruebas ahí. Tuve un esguince de tobillo. Y en ese momento del esguince, como era muy fanático de estar con la pelota, no paraba, seguía jugando con amigos en el barrio. Pero se me resentía la lesión. Así que ahí empecé a dedicarle más tiempo a los jueguitos, que veía que era algo que no me hacía doler, como trabar la pelota o patear muy fuerte. Así que desde ahí fue que empecé a dedicarle mucho más tiempo. Me imagino que, a diferencia de otros deportes, no hay escuelas o clubes donde formarse en esta disciplina. ¿En tu caso fuiste autodidacta, podría decirse? Claro, sí, sí. Sí, inclusive hoy en día, bueno, yo estuve dando clases y cada tanto siempre estoy organizando workshops y tengo algunos amigos que también están dando clases, que eso es algo que ayuda mucho a difundir el deporte. Pero sí, me tocó, como fui el pionero del país, no encontraba a nadie en internet que haga esto. Y empecé entrenando, simplemente imitando lo que hacía Ronaldinho. Y después encontré videos de algunos chicos de Europa que ya hacían, por ejemplo, no sé, Ronaldinho hacía cuatro vueltas al mundo seguidas y los chicos de Europa vi que hacían diez, quince vueltas al mundo. ¡Wow! Más que una estrella del fútbol. Y eso como que me abrió la cabeza y dije, si ellos pueden, yo también puedo, porque quizás al ver a Ronaldinho lo veían un poco más imposible, pero al ver a una persona que no era una estrella del fútbol hacerlo, me hizo agarrar confianza. Pero, como digo, la idea igual es, a futuro sí, ya crear mis escuelas fijas de freestyle, pero por el momento es complicado. Hago más que nada, como dije, cada tanto workshops, porque están dispersos los chicos interesados. Me pasa de que tengo algunos chicos que me escriben de zona norte, otros chicos de zona sur, otros de zona oeste. Y si pongo una escuela en capital, por ejemplo, les queda muy lejos a todos. Lógico. ¿Y cuántas horas diarias practicabas? Cuando estuve en competencia, estando entre los mejores del mundo, entrenaba seis días a la semana, más o menos entre cuatro o seis horas por día. Le dedicaba, o sea, siempre fue, los últimos quince años fue mi vida el freestyle. O sea, es mi hobby, mi trabajo, y mi pasión, todo. Entonces, no me costaba. No pensaba quizás en las horas. No lo veía como algo de cansador, ¿no? O sea, más cansador físico, obviamente. Pero me lo... Al ser todo autodidacta, lo tuve que armar yo el plan. Entonces, por la mañana entrenaba trucos sentados, por la tarde trucos parados, y algunas acrobacias. Y por la noche, a veces entrenaba dentro de mi casa, trucos con la cabeza y los hombros. Por lo que se ve en los videos, no solo el dominio de la pelota, como podía hacerlo Maradona o Ronaldinho, también lo lográs estando de cabeza. Eso es lo notable. Claro, sí, sí. Y sí, porque fue avanzando muchísimo, obviamente. Arrancamos desde la base. O sea, para nosotros, hoy en día pensamos en Maradona, y él nos dio las bases, que era el control de la pelota en el aire. Maradona hacía cabezas, podría estar todo el día haciendo con la cabeza, con los hombros, con los pies. Esa fue la base de, después, desde ahí, empezar a crear trucos. Una vez que uno tiene el control con la cabeza, no se te cae nunca, podés empezar a ver trucos de dormirla en la frente, dormirla en la sien, dormirla en la nuca. Entonces, desde ahí, fue que empezamos a, a encontrar diferentes variantes. Pero bueno, es importante siempre tener la base firme. Por supuesto. ¿Es un deporte, una disciplina, en la que pueden participar también chicas? Sí, sí. Sí, hay, actualmente en el país, hay chicas que le dediquen, que le dediquen tiempo, de verdad, a entrenar. Creo que, habrán seis, siete chicas. No son tantas, pero bueno, es un montón, porque hace algunos años, costaba encontrar una, quizás, que de verdad le apasione, y quiera, quiera mejorar. Por el hecho de que, de que quizás, Hola. creo que lo hemos perdido. Vivir del freestyle, por shows, por redes sociales, es como que voy yo también encontrando la vuelta, porque es un deporte que, que es nuevo, pero yo calculo que, en el futuro, también, cuanto más chicos logremos, ir haciendo una vida dedicada al freestyle, encontrar la vuelta para siempre tener ingresos, más chicas y chicos se van a motivar a entrenar. Recién hablabas de determinados trucos. ¿Hay pruebas obligatorias a cumplir dentro de la rutina en un torneo? ¿Cuánto está pautado y cuánto está librado a tu creatividad? Claro. Sí, sí, por ejemplo, bueno, a mí me toca ser muchas veces jurado en los mundiales, actualmente, que no estoy en competencia, y lo que uno se fija, más que nada, bueno, en una competencia que es uno contra uno, tres minutos y tres rounds de 30 segundos cada uno, en las batallas, se fija quién es el más completo, que significa, dentro del freestyle, tenemos los estilos de hacer trucos parados, que es con los pies, se llama lower, parado con la parte superior del torso, que serían los uppers, que es hombros, cabeza, y después tenés también sit down, que son todos los trucos sentados, y trucos acrobáticos, pero las bases más importantes son esos tres, sentados, parados con los pies, y con la cabeza, entonces, lo que nos tenemos que fijar los jurados, más que nada, es buscar al chico, la chica, que sea más completo, en cuanto a eso, ahora, si los dos chicos saben hacer muy bien, esos tres estilos, se busca el que tenga más originalidad, que también es algo importante, o sea, dentro del nivel alto competitivo en un mundial, se nos hace muy fácil copiar trucos, entonces, se valora mucho el crear, así que, por eso, según el nivel que esté juzgando, tengo que tener en cuenta, solo los tres estilos, o también creatividad, dificultad, otras cosas. Bien, ¿cuáles serían las reglas básicas de un torneo? ¿Cómo llegas a competir en un torneo a nivel nacional, latinoamericano, o mundial? Y según el torneo, a veces tiene diferentes formas de clasificación, por ejemplo, los últimos años, más que nada antes de la pandemia, estuve organizando el torneo nacional, este año seguramente tengamos uno más cerca de fin de año, que estoy ahora empezando a organizarlo, entonces, a veces se hace clasificación por videos, por ejemplo, si el evento no va a tener mucha duración, se busca simplemente tener el top 16, para poder hacer las llaves desde octavos, si se tiene más tiempo para hacer un evento largo, se puede realizar por grupos, como en el mundial de fútbol, dividir en grupos, y que de los grupos salgan X cantidad clasificados, para armar las llaves, pero después, el método lo más, el que la gente más le gusta, es el de las batallas, como decía, que es uno contra uno, y como que uno tiene que responder al otro, en su round de 30 segundos, pero también hay, en algunos torneos mundiales, hacen también competencias, de individuales, que sería como shows, donde uno tiene un minuto, y en ese minuto tiene que hacer una performance libre, como quiera, y eso sería más otra categoría de rutinas, y también existe, por ejemplo, rutina doble, o batallas doble, que serían dos contra dos, hay diferentes cosas, pero bueno, la más importante siempre fue la de, la de uno contra uno, que fue donde yo conseguí también los títulos. Hablando de los títulos, el camino que te llevó al campeonato mundial, puso a prueba tu fuerza de voluntad, porque no fue un camino fácil, tuviste que poner en juego, tus herramientas de resiliencia, porque llegaste a más de una final, antes de lograr el bicampeonato. Sí, 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 a nivel nacional, o sea, tuve la suerte, como dije, de ser el pionero, y que llevaba una ventaja de entrenamiento, cuando empezaron a aparecer los demás chicos, era como que, yo no paraba de entrenar, y había empezado dos años antes que los demás, entonces, los cinco torneos nacionales, fueron los primeros siendo sencillos de ganar, porque los demás chicos no entrenaban tanto, y después, los latinoamericanos sí fueron difíciles, pero también pude lograrlos, y el tema fue en los mundiales, cuando llegué a la primer final mundial, la perdí, que fue en Japón en 2013, y desde ahí, cargué una mochila, de sentirme quizás fracasado, por haber desperdiciado eso de llegar a una final, por todo lo que me había costado llegar ahí, sentía, como seguramente le pasó a la selección también, en la final, sentís una mochila de decir, tuve esa oportunidad y no la aproveché, y no sé si en mi vida voy a tener otra oportunidad, y mientras seguía, bueno, se me iba la gana de entrenar, pero después me volvía por la pasión, y volví a intentarlo, y así fue que perdí cuatro finales mundiales seguidas, por este tema de, yo creo también que al ser un deporte, donde estaba solo, entrenando, preparándome, no tenía un entrenador que me aliente, que me trabaje quizás la parte más psicológica, de estar concentrado, y eso, era todo por mi lado, a como pueda, y subirte a un escenario, solo, contra otro, con todo un ambiente creado, con gente gritando, y que te presente por tu nombre, y solo con la pelota ahí, era como que, bueno, no me sentía preparado, y sufría cuando llegaba a la final, porque pensaba mucho más en no querer fracasar de nuevo, que en disfrutarlo para poder ganar, y cuando cambió eso, fue, bueno, perdí la cuarta final mundial, y ya directamente no quería hacer más nada sobre freestyle, estaba frustrado, quería dejar, no quería hacer show, no quería hacer nada, y después de un mes, de haber dejado, empecé a entrenar de nuevo con amigos, solamente por hobby, y bueno, y ahí ellos me empezaron a alentar, de que pruebe una vez más, de que, estaba demostrando ser el mejor a nivel mundial, porque nunca nadie llegó a cuatro finales mundiales seguidas, o sea, como que era indiscutidamente el mejor de esos años, pero no podía tener el título, y ahí, bueno, lo vi desde otro lado, dije, bueno, la solución no es entrenar más, o crear más trucos, que era lo que venía haciendo, y encontré, bueno, que deportistas de alto rendimiento, usan psicólogos deportivos, para poder rendir, y me enfoqué en eso, dije, bueno, eso es algo que nunca probé, busqué psicólogos deportivos en Buenos Aires, y encontré justo a Romina Platarotti, que es una gimnasta, ex gimnasta argentina, que representó al país, y con ella, empecé a darme cuenta de, y trabajar en todas esas inseguridades que tenía en mí mismo, más allá de que tenía la capacidad física, me estaba faltando la confianza para poder rendir, y ahí estuvo la clave, para que después la quinta final que llegué, disfrutarlo, hacer lo que sabía, y el título llegó solo. El título, ¿te referís al que se disputó en Londres, en el 16, o hubo uno antes? Sí, 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 el título ese, sí, sí, el de Londres en el 16, el otro título que tengo, es justamente, del ranking mundial, que cuando llegué, esas cuatro finales mundiales, quedé indiscutido en el primer puesto, y fui el campeón del año, de 2014, pero ese título, o sea, fui campeón mundial, por estar primero del ranking, pero yo quería el título de una competencia en sí, sería, es como en el tenis, que está el ranking, y está primero, pero después están los torneos por separado, ¿no? Entonces, yo ya estaba súper primero en el ranking, pero quería tener un torneo en especial que haya ganado. Sí, se entiende, había sido, eras el número uno indiscutido, pero, claro, tiene otro valor, este, vencer en una final, que fue contra un japonés. Claro, sí, 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 fue contra un japonés. Y por lo que vimos en los videos, claramente, mira, no es por querer quedar bien, pero, claramente, se veía venir quién iba a ser el ganador, este, y si bien el japonés obviamente tenía sus méritos, jamás se me hubiese ocurrido que se podían hacer esas cosas con la pelota, pero la variedad de trucos que demostraste en estas tres modalidades, fueron realmente apabullantes. ¿Vos cuando terminaste los tres minutos de competencia en la final, imaginabas que te iban a dar a vos el título? Sí, en ese momento, bueno, fue, como dije, distinto a todos los otros torneos, porque venía preparado de otra forma psicológicamente, o sea, quizás no estaba tan pendiente de, de, ganaré, no ganaré, sino como que lo había disfrutado, y listo, estaba contento con lo que hice, hice lo que, lo que había preparado, entrenado, y me sentía bien, básicamente, sabía que el japonés igual venía repitiendo la misma rutina en todas las batallas, entonces, eso lo pensé, y dije, bueno, si él sigue repitiendo lo mismo, yo tengo que hacer lo que preparé, porque en cada batalla que tenía, yo tenía una lista con trucos nuevos, que había creado para esta competencia, entonces, cada batalla iba soltando alguna, alguna carta, algún, algo que sorprenda, y me había guardado también para la final, que fue cuando, me paré, paré con las manos, controlando la pelota, y hacía jueguitos con el gemelo, estando en la posición así de la vertical, y duermo la pelota en el gemelo, y hago una vuelta al mundo con el gemelo, estando parado de manos, y ese era, como dentro de los trucos que había preparado, el más complicado, entonces, yo sabía que si hacía ese en la final, ya está, la iba a romper, y me concentré en simplemente eso, en hacer lo mío, y que el jurado decida, y, pero bueno, sí, me tenía obviamente mucha fe, porque estaba súper tranquilo mentalmente. Y es algo que se transmite, que se ve en el video, que realmente lo disfrutaste, y que estaban muy suelto, muy seguro, y con respecto al jurado, ¿quiénes ofician de jurado? ¿Son otros freestylers? Sí, 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 normalmente en los mundiales, en los torneos también nacionales, o latinoamericanos, y se busca que sean freestylers con experiencia, y que no estén compitiendo en ese torneo, sea porque no quisieron competir, o porque quizás no ganaron la clasificación en su país, por ejemplo, ahí cuando gané yo, estaba, había, estaba, bueno, estaba Sean Garnier, que es un amigo de Francia, él es quizás uno de los más famosos, que, uno de los que más explotó el freestyle comercialmente, que es uno de trenzas, es muy conocido, a nivel mundial, estuvo él, estuvo un amigo que hace también freestyle, hace muchos años, de Brasil, que, por ejemplo, él nunca ganó un torneo nacional, creo que tampoco compitió en torneos mundiales, pero sí se lo invita de jurado, porque es un chico que fue de los pioneros a nivel latinoamericano, entonces, mucho sobre la historia, y sobre la dificultad de cada truco, y después estuvo, bueno, Gary Neville, fue el que me levantó la mano, jugador de la selección de Inglaterra, él estuvo, en algunos torneos mundiales, la mayoría se pone así como una celebridad, para que genere también más atracción al evento, y después los otros, ah, un amigo de Noruega, que también que hace freestyle hace muchos años, que también estuvo, y, y otro freestyler más, de Rusia, fue en ese momento, pero bueno, sí, siempre se busca que sean chicos con experiencia, ¿hay algún país que pueda decir, es potencia en esto de generar buenos freestylers, que tenga una, entre comillas, cantera, de buenos jugadores? y, sí, o sea, actualmente, hay dos chicos, más que nada uno que está ganando todo, que es de Noruega, porque está entrenando una barbaridad, o sea, no descansa, sigue ganando mundiales, creo que ya ganó como, creo que ganó seis mundiales ya, y sigue, él es, actualmente, que tiene el récord, antes lo tenía un chico inglés, que había ganado cinco mundiales, pero, por ejemplo, en Noruega, está él, y el hermano, que son buenísimos, y ahora están siempre, en los mundiales, peleando los primeros puestos, pero, siempre, desde hace años y años, el que más freestyler saca de buen nivel, es Polonia, que es como que, no tiene nada que ver con el fútbol, quizás, lo que uno piensa, que puede ser Brasil, o, no sé, o Argentina, pero porque Polonia también, tiene mucha historia en el freestyle, y, tuvo, y tiene muchos chicos, que son leyendas, dentro de este deporte, y creo que eso, alimenta a que sigan saliendo, lo que tienen ellos, pasa que salen, salen freestylers, con mucha creatividad, es como que, aparecen chicos que crean, cosas locas, crean trucos locos, o estilos distintos, y, hay otros países, donde tenés un montón de freestylers, pero son todos muy parecidos, entonces, esa es la diferencia, quizás, de Polonia, que tienen mucha creatividad. Vos hablabas de tus comienzos, en los que, entrenabas solo, ¿pudiste formar un equipo, que te acompañe, digo, un preparador físico, o algún nutricionista, además del apoyo psicológico, o continúa solo? No, más que nada, desde que, bueno, empecé a, a trabajar, la parte psicológica, con, con Romina Plattarotti, seguí siempre con ella, desde hace, que fue desde 2015, después, la parte de nutrición, por ejemplo, siempre fui de comer, bastante sano, comer bien, y este año, empecé, con el tema, de ir a una nutricionista, o sea, en especial, para saber bien, cómo estoy, pero por un tema, de que, como ya tengo 31 años, pienso de que, cada vez me tengo que cuidar, más en eso, para evitar lesiones, así que, ahora quizás, quiero hacerlo, de esa forma más específica, pero siempre, siempre fui de alimentarme bien, saber que, obviamente, cuáles son las comidas malas, las frituras, comer mucha grasa, y eso, y lo evitaba, y no soy de salir, ni de tomar alcohol, ni fumar, así que, yo creo que eso ya, me ayudaba bastante, aunque no iba a un profesional, pero después, no, en cuanto a equipo, los entrenamientos, me los sigo, planeando yo, o muchas veces, ayudo a algunos amigos, que quieren mejorar, en algún estilo, y les explico, cómo hacer, pero, no, creo que más que nada, lo más importante, es, la parte psicológica, porque, si no tenés motivación, para levantarte, a entrenar, no lo haces, y te quedas estancado. Lógico, ¿hay alguna entidad, que, que agrupe a los freestylers, del mundo, o, o acá mismo, a nivel nacional, ¿hay alguna asociación? A nivel nacional, no, por ahora, hicieron, unos amigos de Córdoba, hicieron una asociación, ahí en Córdoba, porque, estuvieron trabajando, y están trabajando, con la Secretaría de Deportes, entonces, ellos los, los ayudaron, para crearla, y a nivel mundial, sí, están, hay una asociación mundial, que, bueno, son los, los que organizan, los, los torneos, por ejemplo, yo voy de jurado ahora, el jueves, viajo a Orlando, que hacen un, un torneo allá, y, bueno, ellos se encargan, de, de todo eso, pero, después, a nivel, eh, nacional, todavía tenemos, tenemos pendiente, eso, lo tenemos en los planes, porque, según tenemos entendido, es como que, hay que crear varias asociaciones, para poder hacer una, una federación, eh, pero bueno, es, al ser un deporte, como que, cuesta crecer, eh, y obviamente, hay que, hay que invertir dinero, también, para hacer todo eso, estamos ahí, en ese proceso. el freestyle, te ha permitido, recorrer el mundo, conocer países, ¿tenés alguna anécdota, que rescates, de esas que, que te han quedado, en la memoria, te han marcado, y que solo fueron posibles, gracias a este deporte? eh, sí, sí, bueno, justamente, hace poco, fue para mí, la, el mejor, el mejor viaje, gracias al freestyle, que fui a Israel, eh, y me tocó jugar un partido, va, en realidad, dos partidos, con, con mi ídolo, Ronaldinho, que fue por él, que empecé en esto, soñaba con ser como él, o, con estar en las publicidades, que yo veía que él hacía, que jugaban, y hacían trucos, y, 15 años después, de haber empezado, me toca, ir a un partido, en Israel, justamente, como de las publicidades, o sea, un partido, en donde, hay que hacer trucos, hay que divertirse, y tenerlo, en frente a Ronaldinho, y, y entonces, eso, ya, creo que es insuperable, o sea, para mí, superó también, lo del campeonato mundial, porque, si me daban a elegir, entre, conocerlo, y jugar un partido, con Ronaldinho, o ser campeón mundial, para mí, siempre valía más eso, porque, gracias a él, es que, que conseguí todo, o sea, gracias a él, dedico a esto, gracias a él, viajé por todo el mundo, gracias a él, me están haciendo, esta entrevista ahora, o sea, todo nace, desde ese día, que lo vi a él, en la tele. Era el sueño del pibe, del pibe, realizado. Sí, 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 fue como, yo lo sentía, como, como un círculo gigante, ¿no?, que se termina de cerrar, y, en ese momento, cuando lo conocí a él, y, y me toca, encima, jugué en contra, me tocaba encararlo a él, o que él venga encarando, con la pelota, como pasaba en las publicidades, y me sentía en una película, así que, no, está buenísimo, porque, obviamente, lo sentía, así como que se completaba un círculo, pero que también, continúa, no como que, bueno, termina todo, listo, se acabó, sino como que, está buenísimo, inclusive, están planeando volver a hacer ese partido, el año que viene, así que, podría pasar de que, de que vuelva a verlo, y encontrarlo, varias veces más. Además, tenés, lanzaste una línea de zapatillas, que no es poca cosa. Sí, 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 también, otro sueño, realizado, se podría decir, porque, en el freestyle, siempre nos costó mucho, encontrar zapatillas, cómodas, antiguamente, usábamos, cuando empecé, usábamos botines de fútbol, pero sucedía con el botín, de que, no tenés mucho tacto, porque los botines, obviamente, están preparados, más rústicos, como para que te aguanten, mucho tiempo, y, la suela, tienen los tapones, y al hacer trucos con la suela, no sentís la pelota, y, después aparecían, algunas zapatillas, de marcas, de marcas reconocidas, pero dejaban de hacerla, y, así que, nada, siempre tuve ese sueño, de poder hacer una zapatilla, como yo quiera, como a mí me parecía cómoda, para hacer freestyle, y que sea linda, también para vestir, y este año, bueno, gracias a, a un amigo, Tomás, que, él estuvo desde el comienzo, él me editaba mis primeros videos, en 2007, 2008, me ayudaba a grabar, porque yo no tenía cámara, me grababa él, me editaba en su computadora, y él me ayudó, estamos de hace un año, más o menos, investigando sobre, sobre todo el mundo del calzado, y me ayudó a poder lograr, de hacer mi zapatilla, y no hace mucho que la lanzamos, hace, creo que un mes, y, nada, por suerte, un éxito, ya me están pidiendo que lance más colores, más talles, así que, estoy a full con eso, preparado para, para seguir creciendo en eso, que también me apasiona. Para los chicos y chicas, que te estén escuchando, y estén interesados, no solo en, en conseguir esas zapatillas, sino, en ver tus videos, o pedirte un consejo, sobre cómo comenzar en esta disciplina, de qué manera pueden contactarte? Y la red que más uso, es Instagram, me pueden encontrar, en el mío, que es Charlie, y Acono, Charlie con Y, y mi apellido, que es, I-A-C-O-N-O, I-A-C-O-N-O, así que, ahí me pueden, pueden escribir, o ahí pueden encontrar videos, también lo de las zapatillas, lo publico siempre ahí, así que, nada, por ahí, estamos en contacto, y, y podemos, podemos charlar, o si me pueden pedir consejos, si quieren empezar en el freestyle, para, para que les diga, qué es lo más importante, para tener en cuenta. Charlie, te agradecemos muchísimo, este tiempo, que nos hayas atendido, un domingo a la mañana, y felicitaciones, porque la verdad, que viendo tus videos, son realmente, este, impresionantes, y en lo personal, muy frustrantes, muy frustrantes. bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, un placer, y, siempre, todo, todo ayuda, para poder seguir difundiendo, difundiendo este deporte, que, o sea, me dio tantas alegrías a mí, y me gusta poder, quizás, a algún chico, que está escuchando ahora, así como me pasó a mí, con Ronaldinho, que diga, oh, quiero empezar a hacer esto, y quizás en el futuro, está él, haciendo la entrevista, así que, está bueno, está bueno eso, nunca se sabe, quién puede estar escuchando, viendo, a quién podés llegar a motivar, y eso, eso es lo lindo, de poder hacer las entrevistas, gracias a ustedes. Esa es la idea, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Y a Charlie Iacono, multicampeón, de freestyle fútbol.